¡Suscríbete! Donde cuenta de que la vida le había enseñado a ser casi obsesiva con el orden de todo lo que la rodeaba. Me gustaba ser ordenada. Digamos, cuando estaba allá en el colegio me gustaba como ir mi locker, tener mis cuernos desde el más grande hasta el más chiquitito, así todos en pila, para que no se me desordenara ni nada. Odía ver mi locker desordenada, era mi veneno. Daniela, que tiene 23 años, empezó a presentar estas conductas en los últimos años de primaria, pero en básico se fueron agudizando. Su perfección la hacía darse cuenta a simple vista qué color faltaba en un grupo de crayones marcadores o resaltadores. Copiábamos en clase. Entonces venía yo y escribía mis cosas. Y escribía como mal una oración o mi letra estaba hecha lata porque estaba escribiendo la carrera. Decía, lo copio para después. Entonces llegaba a mi casa o antes de la clase del siguiente día, arrancaba la hoja y lo volvía a copiar todo. Para cada tema yo tenía que tener como colores. Entonces, ahí hay la relación que hago yo con los colores desde chiquita. O sea, yo venía jalándolo y cuando ya me tocaba un tema en específico, yo venía y decía, digamos, los animales de la granja. Entonces, bueno, no tan chiquita. Los animales de la granja y ponía en morado el título y todo lo demás. Yo tenía que tener un lapicero morado para ir poniendo los subtítulos y cosas así. Entonces, a la hora de estudiar eso también me dio un montón porque relacionaba colores con temas. Entonces era súper fácil para mí acordarme de las cosas. Para Daniela su forma de ser la ha llevado a tomar las decisiones más importantes de su vida. Ella estudió arquitectura, mostrando su gusto por la perfección en cada plano y construcción que hace, donde sobresalen las líneas rectas. Cada arquitecto conoce su orden en su desorden. Entonces hay veces que si uno sí se desordena totalmente y cuando uno llega a su mesa de dibujo es un tiradero, pero uno es tan curioso que sabe dónde está cada cosa. Es bien bonito. Entonces yo siento que la prolijidad lo que me ha ayudado es como que a dejar el trabajo final nítido. Lo que Daniela padece no es un trastorno obsesivo compulsivo. Simplemente muestra ante los demás actitudes que normalmente todos sentimos, pero que no logramos expresar. Todos tenemos un poquito de perfeccionistas. Todos tenemos un poquito de ser, como verificar las cosas o arreglar lo que está mal. Todos tenemos un poquito de eso. La frustración normal sí la sentía, pero a tal grado de decir, ah, me voy a morir o está mal, no, tampoco me afectaba en tanto, digamos. Es como, era lo normal. Sin embargo, hay muchas personas que no tienen la misma suerte y con el tiempo sus actitudes los vuelven obsesivos a algo en específico. Incluso pueden terminar haciéndose daño ellos mismos. ¡Gracias!